La Biblia Las siguientes empresas hacen posible dialogando Banco de la Provincia de Buenos Aires Minifon Banco Hipotecario Nacional La Cité de Buenos Aires La Caballeriza Héctor Caporazo Sociedad Anónima Lotería de la Provincia de Buenos Aires SADE, Ingeniería y Construcciones La Cité de Buenos Aires La Cité de Buenos Aires ¡Gracias! Allá por el mes de mayo de este año, de 1998, tuvimos oportunidad de presentarles en nuestro programa dialogando a Carlos Matos. Mucha gente en aquel momento dijo, ¿quién era Carlos Matos? Había sido ministro de Economía y presidente del Banco Central durante una época del gobierno de Salvador Allende en Chile. Lo conocimos a través de la Asociación de Presupuestos Públicos, ASAP, que lo había invitado a una serie de exterminarios para funcionarios de gobierno. Y nos pareció realmente importante mostrarlo a la gente. Fue tal la repercusión que en su momento, la repercusión por la cantidad de gente que llamó a nuestro programa, que pidió conocerlo a Matos, que ASAP lo ha vuelto a traer ahora pronto y nos pidió una serie de copias del programa para distribuirlo. De ahí que entonces estamos haciendo esta presentación, que es de este momento, no del momento en que Matos estaba, con Marcos Macón, el presidente de ASAP. Bueno, Ricardo, realmente es una asociación para ASAP, que a través de estos medios modernos masivos de comunicación, pueda llegar a todos los interesados en las problemáticas de la modernización de la administración pública, este tema de la planificación situacional. ASAP es una asociación creada hace 20 años, dedicada a la investigación y al desarrollo de técnicas presupuestarias y administración financiera. Y entonces, nosotros hemos creído conveniente que en este proceso de modernización que tiene de las técnicas presupuestarias y administración financiera de nuestro país a partir de 1990, era necesario que este conjunto de instrumentos tuvieran un marco de referencia mayor, que es las nuevas metodologías, los nuevos desarrollos que se han venido llevando a cabo en materia de planificación. Y es por eso que hemos traído al profesor Matos, en este momento se está dictando una serie de seminarios con funcionarios de la provincia de Buenos Aires y próximamente de la provincia de Chaco, todo con el objeto de que este proceso de modernización del Estado esté enmarcado en las nuevas técnicas y metodologías de la planificación, tema que ha sido tan criticado en los últimos años y que es necesario remozarlo sustantivamente. Bueno, en aquella charla, y la que va a ver usted ahora, cuando siga con el cassette adelante, hablamos de la formación de los políticos, hablamos de los problemas de la universidad, vistos desde la óptica de formación de dirigencia política, y hablamos de muchos más temas. Estos temas que seguramente lo van a usted a meter de lleno en la reflexión. Gracias, Macón, y acá viene el programa. Muchas gracias. Para esta noche invitamos a un señor que está dando un seminario en la Argentina en este momento. Esto fue en el año 1972, ministro de Economía de Salvador Allende. Recuerda, el presidente chileno derrocado por el golpe militar de septiembre del 73. Además, después fue presidente del Banco Central. Actualmente es presidente de una fundación, una fundación que se llama Altar, Alta Dirección, que tiene su sede en Caracas, en Venezuela, y asesora a gobiernos, asesora a municipios, sobre algo que realmente nos llamó mucho la atención, y es planificación para gobernar. Carlos Matus es economista, graduado en Harvard. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo se puede entender esto primero de ministro de Allende, graduado en Harvard? Bueno, son las aparentes contradicciones de la vida. Yo me eduqué en la Universidad de Harvard con un espíritu crítico, siempre con una visión de servicio a la gente más humilde de mi país. De manera que lo que asimilé en una universidad tan famosa como ella, siempre traté de ponerlo al servicio de las grandes mayorías. Es una cuestión de valores, de convicciones. Hace aproximadamente dos o tres programas atrás, nosotros pusimos un fragmento de una charla privada que habíamos tenido con Carlos Matus hace tres o cuatro meses cuando estuvo en Buenos Aires un par de días. Y en aquel momento, Matus nos refería a algo que se vinculaba con... En aquel momento, Salvador Allende y ellos creían ser los iluminados, los mejores, los dirigentes políticos de toda naturaleza, que podían resolver la problemática de Chile. Pasaron muchos años de aquello. ¿Seguís pensando que eran los mejores? No, no. Han transcurrido muchos años y... Y yo me dedicaba a una reflexión constante sobre lo que fue nuestro gobierno. Nuestro gobierno fue un gobierno muy honesto, muy sacrificado, con gran seriedad en el sentido de no eludir los problemas, enfrentarlos, enfrentar a minorías muy poderosas. Pero yo creo con la visión de hoy que, en primer lugar, nuestro proyecto no era correcto. Era muy estatista. Nosotros creíamos que con formar una gran área de propiedad social, nosotros democratizábamos la economía, pasábamos por alto en muchos problemas, menospreciábamos el mercado. En realidad, para nosotros el mercado era algo como que teníamos que casi sustituir. Era también el signo de aquel tiempo. En general, en aquella época, todos los proyectos políticos no eran autóctonos nuestros, eran traídos desde fuera. Y yo creo que ahora tenemos la oportunidad, no sólo por lo que ha ocurrido en varios ensayos nuestros en América Latina, en la gente progresista, sino por el hecho que hizo crisis total todo ese proyecto europeo, socialista, es una crisis profunda, desde el punto de vista ideológico, científico. Hoy nos deja un espacio de libertad, por primera vez en la historia de América Latina, creo yo, para pensar por nosotros mismos, lo que es un proyecto progresista. Yo me he dedicado, en parte a eso, pero más fundamentalmente a otro aspecto que está relacionado con eso. Suponiendo que tuviésemos un buen proyecto, ¿cómo se puede gobernar? ¿Se puede gobernar improvisadamente? ¿Los partidos políticos pueden seguir siendo como son? ¿O realmente necesitamos teoría y métodos para gobernar? Esa ha sido mi pregunta central. Ah, pero esto ya nos lleva a otro punto de análisis bastante interesante. ¿Cuántos políticos? Primero, ¿qué piensa los políticos? Llame si quiere, dígalo, pero ubíquese en la realidad. Es decir, ¿el político está formado? ¿Usted cree que los políticos deben ser todos procesos universitarios? ¿O la intuición debe ser un factor fundamental? ¿O ser un representante de los problemas de la sociedad? Pues la gente lo que plantea de los políticos es que muchas veces, o en la mayor parte de las veces, entran en discusiones de toda naturaleza y se olvidan de los problemas de la gente. ¿Dónde está el tema de fondo? Porque vos decís planificar, gobernar, pero por otro lado, políticos dicen, no, yo soy el que represento, porque yo me doy cuenta lo que la gente quiere, yo la interpreto. Y no hace falta más que eso. Para eso llamo a los especialistas, a los tecnócratas, a los contadores, y les digo, muchachos, hagan esto, porque yo sé lo que quiero hacer. Bueno, ahí donde está yo creo una parte del gran error y de la infelicidad que hoy tiene la gente con los partidos políticos. En general, de América Latina, todos los partidos políticos y casi todos los dirigentes políticos están desacreditados. Entonces, yo quiero sinceramente aprovechar esta entrevista y agradecerle a ustedes a esta entrevista, usando el lenguaje duro que yo creo que exige un estilo anestesiado de hacer política. Los políticos no reaccionan frente a estas críticas. Entonces, yo creo que tenemos que usar el lenguaje que corresponde. Primero, yo diría, ¿qué caracteriza el estilo de hacer política en América Latina? La mediocridad, con todas sus palabras. Estilo mediocre de hacer política. Lo cual genera una bajísima credibilidad, porque ese estilo mediocre de hacer política no puede dar resultados. La gente espera que le solucionen sus problemas. Para eso elige a su gobernante. Cuando decís mediocridad, ¿te referís a un planteo de tipo intelectual o la incapacidad de resolver los problemas? No es un problema intelectual. Yo creo que en América Latina sobra inteligencia. Si me lo permiten, quisiera centrar en cinco puntos para diferenciar exactamente el punto que quiero colocar. No es un problema de capacidad intelectual. Es un problema... Son cinco problemas que quiero colocar de inmediato. A ver. Primero, la política en nuestro país está desenfocada. Y tú lo dijiste. Está desenfocada en los problemas de la gente. La política genera sus propios problemas. Y los políticos se dedican a resolver los problemas de la política, no los problemas de la gente. Primera causa del descrédito. Segundo, las dirigencias políticas creen que basta con la improvisación, la experiencia, el buen sentido y la profesión que adquirió la universidad para gobernar. O sea, creen que un buen médico puede ser un buen ministro de salud. Que un buen economista puede hacer buena política económica. Falso. No puede. Hay ciencias y técnicas de gobierno que se han ido desarrollando a lo largo de los años y que en general los políticos ignoran. Y en esto existe lo que podríamos llamar una disfunción de segundo orden. No saben que no saben. Y al cuadrado. No saben que no saben. No pueden aprender. Y de ahí que están anestesiados. No atienden a las llamadas de atención. Tercero, en nuestros países domina lo que podríamos llamar un sistema de baja responsabilidad. Nadie le cobra cuenta por desempeño a nadie. Por consiguiente, da lo mismo hacerlo bien que mal. Eso facilita el estancamiento en la mediocridad, facilita la falta de ética, facilita la corrupción. En mi concepto, la corrupción no es un problema de los corruptos. Es un subproducto de la mediocridad, del sistema político. Cuarto, los partidos políticos son clubes electorales en nuestros países. Cuando son partidos políticos. En algunos países ni siquiera son partidos políticos. Son clubes electorales. No tienen centros de formación de sus dirigentes. No se preocupan de la formación de sus líderes. No tienen centros para pensar su país. Fíjense ustedes, el partido conservador inglés. Tienen un think tank para pensar Inglaterra a 30 o 40 años. Y tienen centros de formación de sus líderes. Yo me pregunto, ¿cuál partido político de América Latina tiene algo similar? Son clubes electorales. Y cinco, son sistemas ultracentralizados. Están muy distantes de la gente. Pero muy distantes. Y nos parece que un gran logro es la municipalización de la política. A mí me parece eso una simplicidad. Tomen ustedes la ciudad de Guayaquil. Tiene 2.100.000, 2.200.000 habitantes. Los problemas que tiene que resolver ese alcalde de 2 millones y tantos miles de personas. ¿Cuánto vale para ese alcalde un hoyo en una calle? Cuando las calles están llenas de hoyos. ¿Comprenden? O sea, hay un problema de democratización que pasa por la descentralización profunda del sistema político que tiene que ser abordado. Yo creo que ahí están las cinco causas fundamentales del descrédito que la política tiene ante la gente. Y que los políticos tienen ante la gente. Doctor, podríamos empezar un poquito con todas las causas que evidentemente son un poco los sustantivos, evidentemente, de su mensaje. Pero, realmente, ¿se puede separar la mediocridad del político de la mediocridad de la dirigencia en un país? Primer tema. Porque si no me da la impresión de que acá se está juzgando o tratamos de calificar a un sector de dirigencia, ¿cierto? Como si esto no emergieran de algo mucho más básico, ¿cierto? Mucho más sustantivo como es la dirigencia del país. Porque no podemos negar la interrelación constante en un sistema de dirigentes. Es decir, usted mismo ha sido testigo en este tema. Entonces, mi primer tema es imputar a la mediocridad del político, creo, creo, es decir, por lo menos desde mi punto de vista, quisiera que nos explicara, creo que a lo mejor es exagerado, es decir, por lo menos desde mi punto de vista. Y yo agregaría otra cosa más. Y es esto. Cuando se habla así, con esa forma tan tajante con que vos lo dijiste, respecto de los políticos y su formación, ¿no es que puede dar lugar a que las reacciones sean de otra naturaleza? Bien. Dije de antemano que iba a exagerar. Porque cuando un sistema está anestesiado, uno no puede usar palabras suaves. O sea, admito que conviene la exageración. Segundo, hay un círculo vicioso. Cuando la política está desprestigiada, la mejor gente del país entra en la política, no entra. No entra. ¿Está claro? Entonces hay una autoselección hacia abajo. Entonces, es tremendo eso, ¿no? Porque la gente se aleja de la política. El que es honesto se aleja de la política. El que piensa se aleja de la política. Y tercero, yo estoy convencido de que no es un problema de nivel intelectual. Yo tengo muchos amigos en el campo de la política y creo que sería una calumnia que yo dijera que el problema es de nivel intelectual. No, es de una convicción muy profunda de que la política no exige ni teoría ni métodos. Que basta con la experiencia, con el sentido común. Que la política casi es puro arte. Y yo creo que hacer práctica política presenta problemas complejísimos sobre los cuales la universidad nuestra está de espaldas. El problema se genera en la misma universidad. Joaquín, nos está tirando cosas y cosas para pelear esto, para discutir a fondo. Un brevísimo corte, porque ya me están indicando la segunda vez que me indican que tengo que cortar. Y volvemos enseguida. Bueno, usted le advirtió cómo Joaquín comenzó a hacer anotaciones. Lo tuve que parar recién para poder ir al corte. Ahora sí, decí lo que te parezca. Sí. No, yo realmente, respetando por supuesto la opinión de nuestro invitado, que para nosotros es muy prestigiosa y primer punto de partida. Pero si se nos permite, doctor Matus, reflexionar sobre el tema. Desde mi punto de vista, yo pienso que realmente asociar la deshonestidad con los políticos y de ahí calificar directamente de mediocridad, creo que realmente es una extrapolación muy general. Que es realmente... Es decir, yo creo que no es así en la realidad. Yo creo que la política está desprestigiada. Como está desprestigiada la dirigencia, ¿por qué? Porque no logra resultados. En los lugares donde logra resultados, aparentemente este prestigio no es de tal nivel. Entonces yo primero no trataría, es decir, pienso que asociar deshonestidad con mediocridad política, si bien existe la deshonestidad, ¿cierto? En algunos aspectos políticos, pero no creo que sea general. Y el otro tema es ese que usted plantea, y yo esto se lo digo como profesor en Ciencias Políticas, es decir, en una facultad de Ciencias Políticas. Yo creo que, sin duda, el tema de gobierno, ¿cierto? Es muy importante, el tema administrativo es muy importante. Pero así y todo, no logra reemplazar las condiciones de un político con las condiciones de un técnico, ¿cierto? Administrativo que deba ser el soporte a la buena decisión política. Serían estos dos aspectos que me gustaría realmente si usted se pudiera explayar un poquito, doctor. Bueno, en primer lugar, cuando digo que la deshonestidad o la corrupción no es un problema fundamentalmente de valores o de la gente corrupta, luego con la convicción de haber estudiado el problema en relación con varios seminarios de TI, Transaparencia Internacional, para disolver este mito de que es un problema de ética fundamentalmente. Es un problema en general de mal diseño de las reglas del juego que invitan a la corrupción. De manera que, si hay deshonestidad en la política, y yo creo que hay menos deshonestidad que lo que la gente cree, no quiero exagerar ese punto, ese es un subproducto de la mediocridad del estilo de hacer política. Mal diseño de las reglas. A ver, pongamos algún ejemplo para hacer entendible esto desde un punto de vista práctico. Bueno, si yo diseño un sistema aduanero, mal diseñado, con tasas absurdas, sin controles adecuados, la gente lo que va a hacer es encontrar la forma de burlarlo, y va a surgir la corrupción. O financiamiento político. O si yo ignoro el mercado. Ustedes notarán que ahora yo estoy respetuoso del mercado. Y fijo precios. Y una invitación a la corrupción. Yo creo que América Latina está plagada de malos diseños de sistemas que invitan a la corrupción. Este es un poco lo que muchas veces se sostuvo en la Argentina, de que teníamos algunos esquemas de política económica que generaban corrupción en forma estructural. Exacto. Es decir, el control de precios, por ejemplo, precios máximos, límites, gente autorizada para modificar los precios, que generaba... Yo quiero decir esto, yo no creo que los suecos o los noruegos sean más honestos que nosotros. Lo que hay es que tienen sistemas de alta responsabilidad, mucho menos a la corrupción. Yo creo que ahí está el punto clave. No quiero reducir a cero el problema de la ética. Está claro, es una cuestión de dosificación. Ahora, con respecto al segundo punto. Por supuesto que yo no voy a sostener un punto de vista tecnocrático sobre la política. Está absolutamente lejos de lo que yo quiero. Lo tiene cierta gente y no lo tiene otra gente. Eso produce el liderazgo. Pero no hay ningún arte en el mundo, ni la pintura, ni la música, ni la danza, ni nada, que no tenga un aspecto de ciencia. Y lo que yo creo es que nuestras dirigentes políticas están ignorando completamente la dosis de ciencias que tiene esto. Y esto responde a un problema mucho más profundo. Responde a cómo se hace ciencia y a qué es lo que es la universidad. Porque allí se educan los políticos. La universidad tiene departamentos, está departamentalizada. Yo estudio economía, estudio ciencias políticas, estudio medicina, estudio ingeniería. Pero la realidad no reconoce esos departamentos, pues. La realidad tiene problemas que cruzan todos estos departamentos. Y trabajar con problemas en la práctica crea problemas teóricos que estas ciencias verticales no resuelvan. Entonces hay un problema profundo de teoría y de método que es el fundamento de lo que estoy llamando ciencias y técnicas de gobierno. No, que la universidad ignora y los políticos ignoran. Y yo creo que hay un punto muy fundamental para entender por qué la política es mediocre y entender por qué no es un problema de coeficiente intelectual. Doctor, pero entonces estaríamos también diciendo que todos los aspectos teóricos en este caso no serían suficientes. El análisis técnico no sería suficiente para la toma, digamos, de la decisión óptima del político. Hoy, si lo digo con toda seriedad, no creo que haya ciencias que le den buen soporte a la política. No la hay. Hay un grupo de gente en el mundo, muy pequeño, que está haciendo un esfuerzo muy grande por crear esta ciencia horizontal. Por ejemplo, ¿cómo se analiza un problema cuasi estructurado en la realidad? O sea, hay un problema de salud. Hay un problema donde no tiene nada que ver cómo a nosotros nos enseñaron las cosas. Las variables no son precisas, las relaciones entre las variables son imprecisas, la solución de los problemas son situacionales, bueno para uno, malo para otro. ¿Con qué método resolvemos eso? O sea, no es por casualidad que un excelente médico fracasa como ministro de salud. No es por casualidad. Y no es por casualidad que a veces un excelente economista fracasa rotundamente haciendo política económica. Porque no tiene cómo analizar el intercambio de problemas que se genera cuando yo tomo una decisión económica y pago un costo político o pago un costo ecológico o pago un costo ético. ¿Cómo se analiza todo eso? ¿Cómo proceso esos problemas? ¿Cómo trabajo con incertidumbre? ¿Cómo trabajo cuando ocurren sorpresas? ¿Cómo avalúo las apuestas que significa cada decisión política? Porque no es un cálculo preciso ni técnico. Es un cálculo tecnopolítico, incierto, nebuloso. Todo eso requiere teoría y métodos que no se enseñan en nuestra universidad. ¿Pero es gestión o técnico el problema, doctor? ¿Es qué? ¿El problema? ¿Es gestión, digamos, gestión, de decisión política o es técnico? No es propiamente tal de gestión, ni tampoco es técnico. Usamos la palabra tecnopolítico. Lo que nos falta es el razonamiento tecnopolítico. El integrador, decís vos. El integrador horizontal de todas estas ciencias verticales. No es por casualidad que todos los intentos de reforma o modernización del aparato público en América Latina sean un fracaso completo. Yo supongo que los gobiernos no quieren fracasar en eso. Hay una falla profunda en la teoría de la organización. Otra vez. El que quiere modernizar se ha formado en las escuelas tradicionales de administración pública. No saben de análisis estratégico, no saben de planificación moderna, no saben de teoría de las macroorganizaciones, no saben cómo enfrentar el problema de crear sistemas de alta dirección potentes. Entonces, si no lo saben los técnicos, menos lo pueden saber los políticos. Ahora, los técnicos en este momento, en las buenas universidades, por lo menos en los buenos currículos, todos los aspectos que usted ha señalado, es decir, los cientistas políticos, realmente los tienen en su programa. ¿Me permito? Es decir, la parte... Bueno, no, no. Yo le soy testigo, lo invito a una universidad, a una facultad... Me gustaría ir a esa invitación y analizar lo siguiente. Una. Hay una asignatura que se llame análisis de problemas. Sí, señor. Dos. Hay una asignatura que se llame análisis estratégico. Sí, señor. Tres. Hay una asignatura que se llame evaluación y monitoreo de la gestión pública. Cuatro. Hay una asignatura que se llame diseño de la oficina del gobernante. Etcétera, etcétera. Podría citar 20 disciplinas. Hay una sola que yo he encontrado hasta ahora en nuestra universidad, que es estrategia y técnicas de negociación. La única. No hay ninguna universidad en América Latina donde se enseña teoría en las macroorganizaciones. ¿Cómo van a modernizar el aparato público? O sea, hay un problema en la universidad que no conviene, así como los políticos están anestesiados, no conviene que la gente en la universidad solo se defienda. Tiene que hacer una reflexión crítica también. En mi concepto, la universidad está de espalda a los problemas de gobierno, desde el punto de vista teórico. Yo tengo una charla en la próxima semana en la universidad para discutir este tema. ¿Qué es esta ciencia horizontal? ¿Por qué no está en la universidad? En el sentido arquitectónico de la política. Ahora, me falta la... Lo que no está en el programa es la oficina del gobernante, pero veo que usted tiene un libro sobre el tema, así que ahí vamos a hablar. Bueno, es que a eso me he dedicado, por haber cometido los errores que cometí. Ahora, mucha gente se puede estar preguntando en este momento, bueno, pero este señor no se llama un gran teórico puesto a ayudar a gobernar. ¿Sabrá hacerlo? Porque mucha gente se puede plantear eso. Voy a plantear... Le va bien. Le va bien. Tiene una fundación asesora a esto de acurso de capacitación. Quiere decir que no es un teórico, ven un servicio concreto. No, no, no. ¿No, doctor? No, no, pero lo que yo estoy planteando es otra cosa. Tiene manda. Tiene manda. Estoy haciendo cargo de lo que la gente puede preguntar desde el punto de vista de decir, bueno, pero ¿no será pura teoría esto? Volvemos enseguida. Pero antes le cuento rapidito qué me dice alguna gente que esté llamando. Rafael de Palermo. ¿Por qué en América no surgen, dicen líderes políticos? Y en caso de que surgieran, ¿los países dominantes tolerarían tales liderazgos? Después del corte, la respuesta. Lucía de Lugaro. Matos tiene razón. La gente que quiere hacer algo por el país no puede porque la clase gobernante dice que es de terror. En Argentina no se puede trabajar desde la política. Nélida de Hurlingham. Resulta muy interesante. Y muchas gracias, Nélida, por la opinión sobre el programa. Pablo de Flores. El descrédito de la política que con una mala formación política. Bernardo de Capital. El gran problema es de la cultura. No hay que preocuparse tanto más que de un planteo de tipo cultural. Luis de Palermo. Hace otra pregunta también. ¿Qué pasó Venezuela en la época en que entraron en las arcas de Venezuela por un petrolero? Los 70 millones de dólares. ¿Qué se hicieron los políticos con ese dinero? Dos interrogantes por este tema. Rafael de Capital, gracias por las felicitaciones por haberle invitado a Matus. Hacemos un corte y volvemos enseguida. Bueno, si usted se metió recién, recién en el programa, nuestro invitado de hoy es el doctor Carlos Matus. Fue ministro de Economía en el año 72 de Salvador Allende en Chile. Es graduado de Harvard. Al principio del programa nos dijo que estaba convencido de que se equivocaron fuertemente. en aquella época en el enfoque de las políticas que querían implementar. Y estamos analizando la problemática de la formación de políticos. Hizo muchos libros. Incluso creo que en Harvard trabajan con métodos tuyos. ¿Os explican en la Universidad de Harvard algunos de tus métodos? Bueno, tengo ese honor que en la Graduate School of Education de la Universidad de Harvard se enseña el método PES que yo creé como método de planificación estratégica situacional. Lo cual de Mestre que a veces las cosas tienen que dar la vuelta por Estados Unidos para que lleguen y sean aceptadas. Ah, bueno, entonces vinculado con los Estados Unidos ¿por qué no le contestás a Rafael de Palermo que preguntaba ¿por qué no surgen líderes políticos en América? y dice y si surgieran los países dominantes ¿los tolerarían? Bueno, yo creo que la segunda parte de la pregunta no tiene mucho sentido discutirla, ¿no? Las cosas hay que hacerlas no preguntar si son toleradas o no. Ahora, ¿qué ocurre? Un sistema político centrado en los problemas que genera la política genera muchos cabecillas y pocos líderes y casi ningún estadista. Yo distinguiría cabecillas, líderes y estadistas. A ver, ejemplos. Si lo que domina es la micropolítica y los problemas de la política hay cabecillas. Personas que son capaces de movilizar 100, 200, 300 personas tienen energía trabajan responden son serviciales son clientelares Lo que nosotros usamos los punteros los punteros de la política los punteros del barrio del comité, etc. Adelante. Cabecillas. Líder es una persona que ve más allá la curva cuando yo voy caminando por una calle todos los seres normales ven hasta donde hay una curva pero el líder tiene la obligación de ver más allá de la curva y el estadista tiene la obligación de ver más allá de donde hay camino son tres diferencias bien claras ¿Cuál es la exigencia para que se formen líderes? Baja porque son sistemas de baja responsabilidad no hay cobranza de cuentas por desempeño no hay exigencia la gente en vez de exigir se retira de la política se abstiene de la política se transforma en independiente y dice yo no quiero nada con la política ¿Pero no advertís que en la gente hay un reclamo cada vez más grande respecto de que los políticos sean responsables y de exigencias hay reclamos reclamos pero no acción me quejo reclamo pero no entro a ser política y digo yo lo voy a sustituir o yo voy a formar un partido político ¿está claro? sino que la gente estima ese un mundo en el cual yo no tengo cómo entrar me abtengo de doctor pero en este momento el sistema político está excluyendo a muchos políticos está expulsando a muchos políticos yo creo que el sistema político como nunca es decir realmente no en Argentina en todos los lugares empecemos por Japón empecemos la corrupción el sistema japonés que hablábamos de la mayor honestidad y resulta que teníamos corrupción y mucha corrupción en todo el sistema económico japonés el sistema está expulsando vayamos pasemos por cualquier país lo que está pasando hoy ¿cierto? en Indonesia expulsa el sistema es decir ¿usted cree que hay que tener otros mecanismos además digamos de la misma sanción política expulsando a los políticos que realmente se comportan en mi concepto no bastan las elecciones por eso no bastan las elecciones el único mecanismo que tenemos ahora para que la gente evalúe en primer lugar cada vez vota menos gente hay países donde vota menos el 20% de la población entonces lo que falta son sistemas de cobranza de cuenta por desempeño en el sentido que si yo político digo voy a construir 50 mil viviendas populares alguien me cobre cuenta sobre eso o si yo soy ministro de salud y digo voy a hacer tal cosa el presidente no me cobra cuenta a mí yo no le cobre cuenta a mi director yo hago cualquier cosa está lo mismo no sucede perdóname Joaquín pero no sucede algo que parece que es bastante común bastante general que el político en la campaña electoral dice que va a hacer muchísimas cosas y después se encuentra con que la realidad es otra y entonces tiene que empezar a cambiar sus esquemas ¿por qué? porque dice ah no pero ahora del otro lado del mostrador no tengo los recursos con los que pensé hacer las viviendas no le puedo mentar a los maestros como dije que lo iba a hacer porque no tengo plata ¿no hay una distorsión entre la realidad del político que está afuera tratando de incorporarse al poder y del ejercicio efectivo del poder a través del gobierno? yo creo que infelizmente en nuestros países pero en casi todo el mundo hay una cierta disociación entre el momento electoral y el momento de gobierno entonces en el momento electoral nos sentimos en la obligación de prometer todo con absoluta irresponsabilidad y en el momento de gobierno nos encontramos con dos cosas uno de que hay muchas restricciones que no tengo los recursos pero además nos encontramos con que y eso es lo que no puede procesar el político que no domina ciencia y técnica no sabe cómo hacer las cosas no sabe cómo hacer las cosas entonces se encuentra con dos restricciones si sabe ganar elecciones si sabe competir con el otro ¿qué es lo que quiero decir con esto? que hasta ahora la política nuestra ha estado asignada por la competencia entre los que juegan y no está asignada por la competencia por quien resuelve los problemas de la gente doctor hay alguien en sociología política y por lo menos así se enseña en la universidad acá de que las condiciones para tomar el poder son distintas que para mantenerlo el poder pero voy a esto doctor vamos a suponer que planifica algo en este momento por lo general los desvíos en la planificación son muy altos los desvíos por lo menos en los países en desarrollo tenemos fuertes desvíos en los que planificamos entonces ¿cómo medimos y cómo pagamos esa falta a lo mejor o ese error en la previsibilidad o ese error si ustedes quieren la planificación inducida para hablar del sector público como ejemplo vamos a tomar un ejemplo pautamos nosotros acá en Argentina una pauta de déficit fiscal ahora con el trimestre firmamos todo no la cumplimos ¿qué hacemos con el ministro de economía o con el secretario de ingresos públicos? ahí lo podemos medir y todo ¿qué le decimos? si al final él dice mira los que tienen que pagar es la sociedad no yo bueno es muy importante lo que acaban de decir ¿no? porque revela perfectamente que cuando hablamos de planificación hablamos de planificación determinística esta idea de que yo hago un cálculo ¿qué digo? yo hago tal cosa y obtengo tal resultado eso no existe en el juego social no se puede hacer el juego social es nebuloso son cálculos imprecisos estoy obligado a trabajar con variantes estoy obligado a trabajar con escenarios entonces razonar así hay un texto del libro de Tolst que se llama Gary Paz que es muy ilustrador sobre un modo de razonar mucho más correcto que es un modo no determinístico de razonar que infelizmente no ha entrado en nuestras oficinas de planificación ahí aparece el príncipe Andrei un general que se tiene que defender de las tropas de Napoleón entonces no sabe por dónde lo va a atacar el enemigo incerteza como un ministro de economía tiene mucha incerteza sobre el precio de muchos productos sobre muchas cosas sobre la reacción de la gente y entonces él no razona diciendo supongamos que como razonamos generalmente los economistas y se equivocan medio a medio sino que razona dice si el enemigo ataca por el centro yo hago este plano si el enemigo ataca por el flanco derecho yo tengo este otro plano o sea enumera posibilidades y se prepara para ella eso se llama cálculo de previsión con incerteza yo me pregunto cuántas oficinas de planificación de las que quedan porque la mayoría han desaparecido y felizmente han desaparecido porque con esa planificación tradicional no se va a ningún lado pero de las que quedan cuántas oficinas de planificación trabajan con previsión siguen haciendo proyecciones cuantitativas y con dos dígitos todavía es un absurdo entonces el político con sentido común porque lo único que no podemos decir es que el político es que no tiene sentido común tiene al político con sentido común esa planificación ¿cómo le suena? inútil doctor completamente inútil que la planificación tiene su digamos su rol y su parte hoy muy necesaria en los aspectos digamos de política o de gobierno pero sin duda no estamos hablando de la planificación tradicional sino que es una planificación que ha cambiado totalmente planificación estratégica de la acción estoy hablando yo porque mira a mí hay un hecho que en un caso se lo tiro a una mesa por ejemplo Cuba yo creo que uno de los lugares donde realmente se planifica imperativamente en casi todo el sistema a la antigua eso le iba a decir por ejemplo ellos formaron recursos humanos ¿cierto? para determinados aspectos y se olvidaron por ejemplo que lo que más iba a desarrollar era el turismo entonces ¿qué pasa? tiene brillantes arquitectos que se ocupan del turismo ¿por qué? porque es un problema de remuneración dejaron funcionar el mercado en el turismo y no donde habían capacitado los recursos y es el sistema de mayor planificación que tenemos en la región latinoamericana claro pero eso para mí no es planificación es un cálculo rígido imperativo determinístico y economicista porque esa planificación es curioso es imperativo marxismo economicista ¿no? no se planifica tecnopolíticamente entonces yo no tengo no me voy a equivocar si digo que no trabaja con escenario y que tiene cálculos de proyecciones determinísticas y que probablemente tiene cálculo al menos con un dígito 38.3 entonces no necesito porque esa es la cultura pero eso es lo que domina culturalmente América Latina en cuanto a planificación la palabra planificación es más la palabra para los políticos porque la identifican con esa planificación que mi concepto para usar el lenguaje que corresponde no sirve para nada ya vamos a aplicar vamos a darle otro contenido a la palabra planificación yo preferiría ahora hablar de métodos de gobierno vamos a hablar enseguida de eso pero mucha gente está llamando Julio López de Ciudad Jardín de Palomar dice que está bastante de acuerdo con lo que está sosteniendo el doctor Carlos Matus pero piensa que los problemas del país no se pueden resolver con esta clase dirigente dice que las mejores personas no acceden a los puestos de poder doctor Icardi pide la dirección del doctor Matus en Buenos Aires nos felicita por haberlos traído pero pide que por favor no lo interrumpamos yo creo que hay que agradecerle más que nada a la Asociación Argentina de Presupuesto Público que es quien invitó a Carlos Matus a la Argentina y está dando un seminario de esta semana y la próxima ASAP efectivamente que la está dejando para un grupo bastante importante de gente que está queriendo aprender en estos temas Alberto que nadie piensa que si deseamos un gobierno democrático necesitamos políticos Javier de Palermo le pregunta al profesor Matus ¿es posible aplicar en América Latina el sistema burocrático japonés donde el primer ministro asigna 20 ministros y luego el resto de los funcionarios públicos vienen de carrera? es decir lo que está planteando es funcionarios de carrera y muy poco ni el japonés ni el español ni el italiano yo creo que está bueno que nos dejemos de copiar ¿no? además el sistema japonés responde a un tipo de cultura que no tiene nada que ver con nuestra cultura ¿no? pero había trasplantes fantásticos estas cosas de gerencia y calidad total ¿quién le cabe en la cabeza? intrusir métodos de gerencia y calidad total en juegos de baja responsabilidad donde nadie le cobra cuenta por desempeño a nadie es un absurdo el sistema todas nuestras organizaciones públicas tienen como un sistema inmunológico lo rechazan de inmediato lo rechazan entonces de todo lo que yo he visto de estos esfuerzos donde se gastan millones en gerencia y calidad total ¿en qué termina? en unas camisetas que dice calidad total y en un buzón donde la gente entrega su gerencia y dura seis meses se acabó no dura más no dejémonos de copiar ¿no? aquí tenemos que reflexionar sobre cómo mejorar no mejorar revolucionar el aparato público de nuestro país eso es lo que hay que hacer explícame cómo se hace porque en uno de tus libros dice chimpancé Machiavelli y Gandhi estrategias políticas ¿qué quiere decir? ese es un libro que trata de cómo hacer y uno de los pocos libros que hay en cualquier idioma sobre cómo hacer análisis estratégico sin hablar vaguedades ¿no? métodos concretos para contestar a la pregunta ¿es viable esto? no es ¿puedo construirle viabilidad política? ¿está claro? ahora ¿por qué el título? chimpancé Machiavelli y Gandhi porque ese cálculo estratégico es distinto en el estilo chimpancé es distinto en el estilo Machiavelli y es distinto en el estilo Gandhi el estilo chimpancé es el típico dictador del Caribe que está como en decadencia pero digamos que en todo dirigente y político hay un dos o tres por ciento de chimpancé ¿en qué consiste el estilo chimpancé? yo y yo no hay proyecto la política soy yo todo para mí el poder para mí el poder por el poder esta idea se basa en un libro fantástico de un gran primatólogo holandés que se llama Franz Debal que escribió un libro que se llama La política de los chimpancés estudió por años los chimpancés los zoológicos y es interesante porque una de las conclusiones de ese libro es que los chimpancés hacen política hacen coaliciones hacen alianzas y gobiernan bien bueno gobiernan para sí gobiernan para sí y se diferencian de los dictadores en que no son sanguinarios o sea el chimpancé derrotado tiene garantizada su vida el chimpancé que hace oposición tiene garantizada su vida de manera que son más humanos que los que los dictadores el estilo maquiavelo ¿en qué se basa? hay proyecto pero todo se supedita al proyecto no importa el consenso si no hay consenso como yo tengo la razón el estilo maquiavelo se basa en la idea de que yo líder y sé lo que hay que hacer y la mayoría de la población no sabe y por consiguiente yo tengo el derecho a imponer mi proyecto es el típico líder autoritario el estilo maquiavelo hay una frase de maquiavelo en el príncipe que dice cuesta mucho hacerle creer a la gente y cuando dejan de creer hay que hacerle creer a la fuerza ¿no? entonces el estilo el estilo maquiavelo es muy especial pero tiene proyecto se diferencia mucho del estilo chimpancé el estilo gandhi es lo contrario hay proyecto pero el proyecto vale solo si hay consenso solo si hay consenso y el líder no tiene ningún derecho mayor que el que tiene el más humilde de los ciudadanos es el primero en los sacrificios el último en los beneficios el ejemplo es lo que cuenta en el líder el estilo gandhi es muy interesante de estudiar entonces en todo dirigente político hay una mezcla de esto ¿no? un poquito de chimpancé mucho de maquiavelo y un poquito de gandhi los tres digamos los tres tipos estarían dentro del político actual claro ahora el punto si uno toma algunos ejemplos los nuestros los más directos podemos decir ¿se podían haber hecho las transformaciones que se hicieron en la Argentina en los últimos años con consenso total de la gente? no te quiero meter en la problemática de la Argentina pero en el plano de la teoría en llevarla un poco a la Argentina porque muchas veces y por ahí alguien va a decir que yo estoy en el planteo de la teoría de Maquiavelo ¿no? es decir hay que hacerlo y se hace tuvimos un ministro el ministro Cavallo por ejemplo fue un ministro que decía hay que hacerlo y se hace y le importaba muy poco el consenso sin planificación y sin planificación bueno yo creo que en nuestra cultura está esa idea central ¿no? de que si yo tengo la razón yo tengo derecho a hacerlo y solo es una cuestión de fuerza no de consentimiento o sea es una cuestión de viabilidad política no de aceptabilidad si tiene viabilidad política aunque tenga baja aceptabilidad yo debo hacerlo ¿no? bueno es muy difícil decir si tiene o no tiene la razón yo estaría inclinado a decirle que por muchos años ese razonamiento está correcto y que es muy difícil dar el salto a un estilo de política tipo Gandhi donde el concepto de tiempo es completamente distinto Gandhi decía yo no reconozco a enemigos no reconozco a oponentes solo reconozco a gente que piensa distinto de mi y solo tiene estabilidad una solución cuando yo comparto la opinión con el otro entonces estable y aunque me tome el tiempo que tome es otro concepto del tiempo ¿no? es asumir otro tipo de hombre yo creo que tenemos que luchar un poco en esta combinación ¿no? no debemos abandonar la dosis de Gandhi pero tampoco podemos caer en la ingenuidad de que hay ciertas cosas que nosotros tenemos que hacer contra ciertos intereses creados que son muy fuertes y son minoritarios y probablemente a eso no lo vamos a convencer no lo vamos a ganar ¿no? hablando de intereses muy fuertes Juan de Quilmes dice que está muy de acuerdo con lo que está diciendo el doctor Matus pero se puede aplicar en un país donde las decisiones centrales se toman en otros países varias preguntas yo creo que ahí sí que hay una exageración hay una exageración yo no creo en eso de que las decisiones principales se tomen en otros países habiendo sido ministro Salvador Allende en todo país repetís eso por favor porque es muy importante yo no creo que las decisiones centrales de nuestros países se tomen fuera lo que ocurre es que estamos en un mundo muy interrelacionado y especialmente en la época de la guerra fría eso ha cambiado en la época de la guerra fría bastaba tocar un sistema nervioso así y reaccionaba el señor Kissinger y reaccionaba el señor Nixon y ordenaba haga gritar al gobierno chileno escrito está ¿no es cierto? entonces obviamente en esa época ese razonamiento vale pero aún así nosotros tenemos un espacio de libertad yo creo que se ha cambiado mucho se ha cambiado mucho resulta que ahora los Estados Unidos son defensores del sistema democrático están más preocupados de luchar contra el narcotráfico porque se acabó la guerra fría doctor Matus lamentablemente no sé si ya me sacaron del aire ya nos están sacando nos vamos muchas gracias en Ricardo Villa del Parque muchas muchas gracias por la reflexión sobre el programa este señores hasta la semana próxima las siguientes empresas hicieron posible dialogando Banco de la Provincia de Buenos Aires Minifon Banco Hipotecario Nacional La Cité de Buenos Aires La Caballeriza Héctor Caporazo Sociedad Anónima Lotería de la Provincia de Buenos Aires SADE Ingeniería y Construcciones Artículo Campos SADE ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.